Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Steam World Quest Lo dejamos hace mucho tiempo, vale, lo dejamos hace mucho tiempo en el acto número 1 Hicimos la misión 1 y la misión número 2 Pero si es verdad que es un juego también que sale ahora el día 31 para PC Y me gustaría tenerlo subido completo al canal Pues porque sí, aparte porque es un juego que me gusta y porque es un juego de cartas Y a mí los juegos de cartas me gustan Entonces vamos a por la misión número 3, en busca de los héroes Os digo, no me acuerdo ni de los controles, Julio En busca de los héroes, capítulo 3 No me acuerdo ni de los botones, compadre, con eso os lo digo todo Miedo me da Vale, creo que ese era el último incendio Uh, me siento como un trapo al que han escurrido para quitarle el agua Eso ha sido increíble, gallego Eh, no sé que nada de abajo dice, todo, el último aliento, eso significa El unero, no todo el mundo se obsesiona con esas cosas como haces tú, ¿sabes? Voy a echarme una siesta, despiértame cuando la cena esté lista No hay tiempo para descansar, tenemos que averiguar dónde están los héroes del gremio Por mucho que no me guste verme envuelta en la aventura Tiene razón Los héroes del gremio han desaparecido, el pueblo ha sido casi renuncido a cenizas Por no mencionar el ejército invasor y el señor oscuro del que hablan Oh, quizás quede alguien en el club del gremio Buena idea Y la forma más rápida de llegar es... No voy a volver a meterme en ese avispero La última vez terminé con nueve picaduras Las abejas son muy molestas, pero no tenemos tiempo que perder Vamos Se persigue la desgracia Vale Ah, mira, empezamos bien Empezamos bien Empezamos estupendamente Había una manera de correr y no me acuerdo cómo era Oh, puedo cambiar de héroe Esto no lo sabía, what the fuck Vale Ahí está, en la carreta otra vez, vale Esa tía Vale, esa no Comprábamos cosa, vale A la compañera esta, a la bruja A la... Como se llame Señora comerciante misteriosa, está ahí Venga, cuénteme Nos cruzamos y me hago Veo que habéis hecho un amigo por el camino Tiene usted una buena colección aquí Claro que ha sido una colección Son barajitas Armatostes, tonterías Las pocas cosas que una anciana he podido echar a guantes Todo eso ¿Tienes espada? Me gustan las espadas Estoy seguro de que no trabajas algo de tu grado No te cortes, echa un vistazo Tutorial de comercial ¿Qué tutorial ni que nada? Podemos crear cartas Uh, me gusta Es un menú de creación de cartas Podrá crear nuevas cartas Estar gastando materiales Recibirá los materiales como recompensa Tal vez de retortar rivales Cuando crees una carta Recibirá entre una y cuatro copias Dependido de las cartas Eso sí, podrás elegir Cuántas copias quieres jugar Muy bien Las cartas artesanales no se pueden adquirir De otra forma Y si intentamos Podríamos crearla esta O veneno Veneno me gusta Vale, está creada Podemos crear esta también Ok Perfecto No quiero vender Quiero comprar Kit de restauración Dosis reparadora Brazal No tengo ni un chavo Compadre Vender No vendo nada Vámonos No puedo ir Me obligo por arriba Vamos aquí atrás Bueno Empieza la pelea A ver como Cuáles eran los botones Vale Recuerdo algo De los combos Vale Vamos a atacar Da igual Bueno Son un poquito Son un poquito pesados Vamos a ver Esto Por aquí A este Esto Por aquí La matamos Esto por aquí Y tenemos el combo Que genera un campo de fuerza Para todos Oh que bueno Este campo de fuerza Para todos Es perfecto Vamos a ver Uff Bueno Tenemos a dos medio muertos Tenemos ese cofre Para cogerlo Y nos piraremos Del tirón Ah y no hemos equipado Las armas Las que hemos hecho No hemos equipado Qué error No hemos equipado No hemos equipado Las dos Las dos cartas Que hemos hecho Justo antes En la tienda Pero bueno Oh ha fallado Tío El liberazo Vale Baja el ataque Eso me da igual Lo que quiero es matarlo Ya Me subo la vida Al caballero Manto Es abeja Quedan dos Y están muertas Ya Están muertas Bueno Falla Y matamos al otro Una de las dos Ataques dará Vale Casi estamos en el nivel 7 Perfecto Una carta Concentración Aumenta el punto de magia De Copérnica Vale Por aquí ni nada más Pues vámonos para adelante ¿Cómo se corría? Tío No recuerdo Vale Ya lo recuerdo Vale Pensaba que después de cada batalla Se regeneraba la salud Y no me acordaba que no Pero bueno Vamos a ir Un poquito más agresivo En esta Pelea Vamos a ir Solo atacando Al uno 100% Vale Hasta que lo reventemos Cuando matemos a ese Pasamos al otro Venga vale No tenemos ataque como tal Buah Qué bueno Yo creo que Pero ya el de abajo muere Vale Y vamos a intentar Nada, no podemos Esperemos que muera con los dos ataques Eso No puede que uno falle Vale En toda la boca Vale, sube de nivel, perfecto Ahí hay algo Pero ahí hemos estado antes Creo, ¿no? No estoy seguro Sí, hemos estado antes Vale No hay nada por aquí arriba No hay nada Bueno, me obligué a ir por arriba Venga Vale Hay varias ubicaciones A las que podemos asistir Vamos a ir primero por aquí Y luego por la otra Para intentar coger el 100% ¿Vale? De cada misión Venga, aunque no sea combo Da igual Hay que recordar que estamos fritos de vida Hay que empezar a jugar con el Vale He tirado ese combo Porque luego tiene guardián ¿Vale? Que nos da 11 de vida Y nos da escudo Es una mierda Pero Uff Se pone la cosa delicada Venga Venga, vamos a tirarlo Esperemos matar a ese Aunque haga contraataque No pasa nada Lo mismo No le dejamos caer Al contraataque ¿Eh? Sí la ha hecho Vale Vale, uno menos Vale, tenemos ahí el apaño Uff Venga, Copérnica Hay que focalizar En el ataque En uno de ellos Para que A la hora de que ellos Te ataquen a ti Solo ataquen uno No ataquen los tres O no ataquen dos Entonces lo ideal Siempre es atacar al mismo Vale Escalofrío Creo que me sobraría Una carta Pero bueno Si sobra Creo que la atacará Al otro No, no va a sobrar Va a estar muy justo Vale Vale Ahora solo Ataca uno Y ahora después La siguiente Que esta no la matamos Utilizamos el apaño ¿Vale? Nos ponemos un poquito De vida bien Y terminamos el combate Y nos piramos Vale Utilizamos apaño Perdemos Entre comillas Un turno Que no es perdido Porque ganamos 78 Y perdemos 18 Es decir La proporción Merece mucho la pena Ahora si A tu casa Ya listo Vale Vamos a ver Si por aquí Recuerda La última vez Que estuviste Tan lejos De mi sótano Y ahora Aventuras Vale Vamos a ver Si por aquí Joder Es que no sé Si por aquí Es Puede que sea Por aquí La zona No lo sé Hay que ver Bien los caminos Si no habrá Que repetirlo Ha sido Buen golpe Ese de hielo Hay dos No puedo No puedo tirarla No puedo Desperdiciar Esas dos De apaño Va Intentaré guardarla Para el último Para cuando solo quede uno Si es que al final No me la lían Porque Las cartas que estoy jugando No me están gustando Nada Vamos a matar A la de arriba Y luego ya si jugamos A apaño Vale Ah Es que podríamos Tío Qué coraje Voy a arriesgar Me voy a arriesgar Con el trabajo Oh no Tío Y falla Loco Increíble Tío Increíble Venga Yo creo que ahora Dejamos a uno muerto Está fallando mucho Tío Con la pasión Vale Ahora utiliza paño Con el verde Y matamos A esa abeja Nos vendría genial Bueno De eso también Nos ha dado Ahí el combo Nos ha dado Un poco De vida Es poco Vamos a arriesgarnos Ay tío Vale Vamos a terminar Lo de preparar Prendremos este turno En vano Por subir La vida Y dejarlo Bastante Bastante Y ahora ya Acabamos Con la avispa Y seguimos Vale Por mucha evasión Que tuviera Con esos huevos De cartas Tenían que morir Si no La primera A la tercera No sé si voy bien Por aquí Tío Es que Es algo Están cerrando Si nos hemos metido mal Era para el otro lado Era para el otro lado Había cofres En el otro lado Nuestros héroes Se encontraron Ante un público agitado No quiero decir Con aguijones Vale Este es el boss Lo ideal Hubiera sido Mirar el otro lado Primero miráis El otro lado Y luego miráis Este Yo lo otro Lo cogeré offline No lo voy a repetir Porque es una gilipollas Pero primero Cogeis el otro camino El camino de la derecha Fijaros bien En el vídeo Porque si no Luego no podéis repetir Tenéis que empezar Toda la misión completa Vale Ya que ahora mismo Cuando matemos al boss Lo más probable Casi seguro Se acabará la misión Y ya está Vale Entonces Tenéis que mirar El lado De vuestra A la derecha Vamos al lío Vamos al lío Buena estacada Muy buena Vamos a ver Vamos a ver Si hace algo Qué bueno Qué bueno Tío Ese Vale Perfecto Perfecto Voy a atacar a este Me lo quito ya en el medio Vale Vale En cinco rondas más Como mucho Yo creo que lo tenemos ya listo Voy a guardar El apaño Vale 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 No está nada mal Vale Vale Cuando rellena Los cuatro Los cuatro Drenajes Se pone Se pone Con los otros Dos pequeñitos Vale Así que Vale Vamos a tirar esto Vamos a un turno Medianamente defensivo Vale 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 Mucha tela Mucha tela Bueno De cien en cien Nada Esa vida Me da igual Venga Atacamos al boss Perfecto Atacamos al boss Ahora mismo Que no nos está haciendo Tampoco mucho daño Vale Y el boss Está ya A un ataque más Lo que no sé No recuerdo Si matando al boss Se moría también El pequeño Que creo que no Pero bueno El pequeño Es un turno más absurdo Vale Está a 172 Vale Vale Un turno más Y listo Está a 78 No sé yo Me da igual el combo Vale Voy a intentar matar Ya al grande Encima no lo vamos a matar Por tres Nos viene bien Porque ahora podemos utilizar Apaño Ah pues no No nos ha dejado Pues nada Se acabó Vale Subimos al nivel 8 Nos da un par de Cositas Ah Vale 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 Si podemos Vale Pues entonces si podemos Ir para atrás Vamos a ir para atrás Sin miedo Vale Vamos a mirar atrás No me fío de seguir Ahí para adelante Pero sigo atrás Aquí No sé si hay una manera De agilizar La batalla Ah no Podemos retirarnos No sé eh Vamos Estamos probando eh Ah pero si volvemos ahí Si volvemos ahí Vale Si volvemos ahí Vamos a tener que luchar Entonces se va a hacer Un vídeo demasiado largo Volvemos atrás Vale Hay que volver atrás Y espero que aquí No nos encontremos Con la avispa grande Otra vez Wow Los campos heroicos Del juego limpio Donde los valientes No es El gremio valiente Motora Curiosamente Entre la hazaña Y hazaña Vale Pues el camino Era el anterior Vale Podéis lootear Anteriormente Si no Hay que volver atrás El vídeo se va a hacer Demasiado largo Entonces bueno Coged primero El otro camino Y listo Vale Por aquí no puedo No me deja No Tiene pinta de que ya se Acaba esta misión Estas instalaciones Son de uso exclusivo Para los miembros Enseñadme vuestros carnes De miembros Abandonar las instalaciones Ya ni acabando de cruzar Con un ejército De intercambio Que ama el ayuntamiento Tenemos que hablar Con el maestro Gainz Estáis entre el maestro Suplente del gremio Varda Max Y si Conozco a ese ejército De hecho De hecho Como sé que vosotros No estáis entre sus filas Pero si nos hemos criado juntos Nos conocemos de toda la vida Si no es algo fácil de olvidar De todas formas Aquí nos encontramos Otro vez del gremio El vacío Se nos ha llevado a todos ¿Tú eres el único que queda? Es el asunto serio ¿Cómo es que no te estás preparando Para salir a darle cazar? Estos títulos ponen claramente Que la sede central Nunca debe dejarse Sin vigilancia Dejo muy clara esa cuestión Es obligado a quedarme aquí Vosotros no formáis parte Así que no tenéis ni idea De esfuerzo que requiere esto Solo el papereo es una pesadilla Pero tenemos que hacer algo Muy rápido Oye ¿Y si vamos nosotros tras ello? ¿Vosotros? Pero si todavía No me acuerdo del campamento de verano Donde Donde te perdiste En tu propia tienda de campaña Bueno ya Estaba muy oscuro Además tenéis que ser Miembro del gremio Para formar Un equipo oficial de rescate Vale Pero no seremos un equipo oficial de rescate ¿Qué os parece si clasificamos Esta operación como Extraoficial? No me agarréis Lo único que conseguiréis Es que os capturen Y Vale Pues no es mala idea Como maestro suplente del gremio Os doy mi permiso Para formar un equipo de rescate No autorizado Ningún reconocimiento posterior Por parte del gremio Claro está Bien Ahora si me desculpáis Tengo que acostumbrarme A mi nueva oficina Una sesión de sillón de masajes Muy bien Sí que Lenny es el nuevo maestro del gremio Ha sido llegar y usar el santo Sí, Lenny siempre dispuesto Es que la respuesta Pero me da que haya auto encerrado No creo que haya ascendido así Sin más No, me traté porque Es mi gran oportunidad Para convertirme en miembro del gremio Armidin Cada vez que pones esa mirada Sé que no vas a meter en problema Y salvamos los héroes del gremio Conseguiré demostrar mi valía Ante el maestro Keynes Incluso más que cuando le ayudé A mantener esa golfilla Dejo del campo heroico De juego limpio Aquella vez pensé Que de verdad Mariam bien Pero Lo primero dijo Que eran golfillos No golfistas Y segundo Lenny ha quedado bien claro Que esto no nos otorga Ningún tipo de reconocimiento Ante el gremio Pero Lenny se equivoca El manual de él Dice que las proezas No tienen por qué autorizarse Además el pueblo Ha quedado desprotegido Necesitamos que vuelvan Esos héroes del gremio No sé No me parece mucho Irme de viaje Y alguien tiene que comerse Esos dulces Comer dulces en el sotano De tu madre No servía de nada Si el ejército del vacío Vuelve Si sigue incendiando casa Despídete del alquiler gratis No me gusta el fuego Ni pagar alquiler Pero hemos quedado aquí Y pudrirnos Durante el resto De nuestras vidas O se iría enfrentando En el destino Con un ejército malvado Venga magete Puso el consciente De la práctica Del beneficio de todo Entonces Nada lo es No puedo creerme Que vaya a decir esto Pero tiene sentido Lo que dices Tenemos que tomarnos Esto en serio Así se habla Sigamos el rastro Aspirante a héroes Aumenta el punto de fuerza Durante tres turnos Dos puntos Y su salud Está por debajo Tal Vale Está bien Pero no pienso Cargar con vuestras cosas Yo también recuerdo El campamento de verano 50% ¿Vale? ¿Por qué? Porque había que ir Para el otro lado Para lutearlo ¿Vale? Cuando os lo dije antes Tenéis que ir Para el otro lado ¿Vale? Así que nada Nos vemos Vamos a dejarlo por aquí Capítulo 3 En busca de los héroes Muchísimas gracias a todos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis Dadle a like Compartid Suscribiros Cuando lleguemos a los 500 Haremos un sorteito Ya veremos Ya veremos Conforme estemos llegando Ya veremos a ver De qué es el sorteito Si lo hacemos en un Gleangio Cómo lo hacemos Pero bueno Nos vemos en los próximos vídeos Muchísimas gracias a todos Por el apoyo que les ha ayudado al canal Ya sabéis Compartid Dadle a like Suscribiros Y todas esas cosas Que ayudan muchísimo al canal Y nos vemos en los próximos vídeos Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!